Hola a todos, por aquí Nelly. Hoy quiero enseñarles cómo hacer unas bases para un candy buffet o una mesa de dulces. Los materiales que voy a usar, yo los conseguí en la tienda del Dollar Tree. Son estas bases que son para poner velas y estas otras bases son así un poquito anchas, no son muy anchas. También las conseguí en el Dollar Tree. Con dos dólares vamos a hacer una linda base para una mesa de dulces o para lo que usted lo quiera usar. Yo en específico lo voy a usar para mesas de dulces y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar las bases, las dos bases. Vamos a utilizar esta pega, E6000 o E600, 6000. La pueden conseguir en, yo la conseguí en Hobby Lobby, pero la pueden conseguir en Michaels o en Easy More. No sé si Walmart la tenga, pero esta pega es muy buena. No voy a usar silicón caliente porque el silicón caliente, cristal con cristal, se sale. Puede que pegue al momento, pero luego de dos o tres días se sale. Y se lo digo por experiencia porque al principio yo lo hice con silicón caliente para una actividad y terminaron despegándose. Entonces encontré, esta pega es una pega industrial, es un poquito, el olor es un poco fuerte. Entonces si usted la va a usar, le recomiendo que haya ventilación en el lugar donde usted esté. Si usted es asmático o tiene algún problema respiratorio, pues tenga un abanico o algo para, ¿verdad? Que el olor no le vaya a afectar. También, este, puse un papel en la mesa, un pedazo de periódico para, por si acaso, no se sucie el lugar donde usted vaya a realizar la base. También, si ustedes ven aquí estas dos bases, una es un poco más alta y la otra es un poco más pequeña. Esta es más alta y esta es más pequeña. En el Dollar Tree las venden así, una más alta y una más pequeña. Fíjense bien cuando vayan a comprarla, porque yo la compré de esa manera, porque así, déjame enseñarles. Una base me va a quedar un poco más alta. No se ve. Una base me va a quedar un poquito más alta y la otra me va a quedar un poco más abajo. Entonces eso, a la hora de, ¿verdad? Montar las mesas de, de, de candy, de dulce, pues hace un efecto un poquito más bonito. Se ve algo diferente. Bueno, en realidad no hay ninguna ciencia en esto. Solamente lo que hay que hacer es, usted va a tomar su pega, lo vamos a poner aquí alrededor de esta base. Tenga, ¿verdad? Mucho cuidado, póngalo bien, bien al borde y no presione mucho la pega, porque esta, esta pega a veces, pues es un poquito de problema. Porque cuando usted quiere que salga, no sale y cuando quiere que deje de salir, sigue saliendo. Entonces no la presione mucho, porque no queremos hacer un reguero. Entonces vamos a esperar también dos o tres minutos. No lo vamos a pegar en el momento. ¿Por qué? Porque la pega, si usted lee las instrucciones, perdón, no funciona de esa manera. O sea, no la puede pegar en el momento. Hay que dejarla dos o tres minutitos, que tome aire. Y entonces después la pegamos a donde lo vayamos a usar. ¿Ok? Entonces vamos a esperar dos minutos y regresamos. ¿Ok? Ya han pasado más o menos dos minutos. Otra cosa. Cuando vayan a pegar la base, no hagan esto. ¿Por qué? Porque la pega se va, no sé si lo puede ver aquí, se va a, ok, ahí se ve. Ve por aquí que se está yendo hacia abajo. Entonces si usted hace esto, lo que va a hacer es que la pega se va a chorrear o se va a derramar hacia abajo. Vamos a poner esta base boca abajo. Y entonces vamos a buscar más o menos el centro. Vamos a buscar más o menos el centro y la vamos a poner. Presionamos un poquito, no mucho. Entonces eso va a hacer que la pega se quede hacia abajo y entonces no se le manche la base. He visto muchas personas en muchos videos que no explican eso y es algo que después se ve un poquito mal. No se ve, ¿verdad? Este, así a menos que usted no se acerque. Pero por lo menos a mí pues no me gusta. Y hacemos lo mismo con la otra base. O menos el centro. Y lo pegamos. Lo vamos a dejar así, boca abajo. Esto si usted lo va a hacer, lo necesita por una fiesta, yo le recomiendo que lo haga más o menos dos, tres días por adelantado. Porque una vez esto usted lo pega, ya lo debe de dejar así por lo menos 24 horas sin tocarlo. En una mesa, en un lugar donde no se esté tambaleando, no se esté moviendo. Para que entonces así, pues la pega, pegue bien, se quede todo en su lugar, no se mueva nada, ¿verdad? Hacia ninguna parte. Y pues el producto final sea lo que usted está esperando. ¿Ok? Ya, yo voy a virar en el mío rapidito para que usted vea cómo queda. Esta pega de verdad es muy buena. Es un poquito, pues, un poquito cara, no tanto. ¿Verdad? Así es como va a quedar. Después si usted le quiere poner decoración, le quiere poner un lazo. Este, si usted piensa usar las bases para diferentes actividades, yo les recomiendo que lo que le vaya a pegar o lo que le vaya a poner, no se lo pegue con silicón caliente, si es que va a usar las bases para otra cosa. Si usted va a usar las bases solamente con un estilo permanente, pues entonces les recomiendo que se las pegue con silicón caliente. Pero, como en mi caso yo la voy a usar para muchas actividades, pues entonces yo lo que voy a hacer es pegarlo con un glue dot o un pedazo de tape, de adhesivo. Cosa de que yo pueda quitar y ponerle otra decoración si es que necesito usar otros colores. La pega aquí y 6000, de verdad se las recomiendo. Este, espero que les guste este video, compartan el video, den una manita arriba y espero que, ¿verdad? Hagan aprendido algo hoy y espero que lo pongan en práctica. Muchas gracias por ver este video. Bye.